el cumpleaños de caro ni aquí no fuiste uno de los protagonistas el único que puedes hablar de este grupo eres tú muy íntimo su familia los amigos y sus compañeros de extremo estuvimos allí celebrando con caro y aquino no digas compañeros porque yo no vi ni a yu becky ni a sandra ni a jenny brillaron por su ausencia y tú sabes que hay problemas sandra no es verdad que tú es que siempre es que tampoco estuvo verdad yo vi yo bueno caro ni fue al cumpleaños que es raro aquí lo primero es mi amor que había un coro pero era por el marido lo primero que hay que felicitar lo primero que hay que felicitar a caro y después no 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 por el cumpleaños y por la como tener la galla la valentía la valentía la valentía mi amor de estar celebrando cumpleaños después de lo que le ha pasado en todos estos años pensaba que era por la por la entrevista malintencionada de luz pero no hablando la entrevista lo de dj a don y la situación del divorcio lo que le pasó mi amor óyeme hay que tener mucha fuerza voluntad para joder a más gente con más razón la lista continúa con más razón ella lo dijo hace un año difícil el discurso que ella hablaba en las palabras porque ha pasado muchas cosas y ella quería con sus amigos la gente que le ha apoyado su familia celebrar porque después de tanto escándalo tantos problemas a mí me sorprendió mucho eso yo no sabía que ya eran tan íntimas desde mi república no sabía si ella participaba el domingo al disaura que fue el domingo pasado exacto mira a alema si representando el catalán mi amor y la moisés y la moisés no moisés del otro bando pero yo no podía estar porque como es el último de bien es verdad es verdad temporada ya no hay que decir algo o sea yo nunca he visto yo nunca he visto harib dando pelo mira y comiendo una cosa espérate que tú vas a defender a caro y mi amor yo la quiero y la amo pero el cumpleaños fue por intercambio sí o no porque eso es lo que la gente está comentando pero que tiene que ver eso tiene que ver con eso es una celebración secreto secreto intercambio tu coca no se sabe el famoso vivero no son amigos yo sí puedo creer que davis collado haya facilitado el restaurante pero del resto yo entiendo si sale intercambio puede ser restaurante los tragos y es publicidad y una decoración en salón de atratos exacto ahora te digo una cosa yo nunca he visto caro y mal vestida no para nada si es una mujer que tiene buen gusto al vestirse es caro y tranquilo yo a mí igual que en ayuno impecables a mí me llamó mucho la atención mi amiga isaura taveras y mi amor y isaura sube en su instagram y en todas las redes sociales comenzando como tirando puya ella tiró puya ella tiró puya mi amor pero como así tirar puya como así como que 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 ahí están las personas y recoger a todas pero hay un secreto y además de secreto que otro artista estuvo que fue que tocó con un grupo de pop y no sé quién era y después entonces secreto fue que amenizó todo y gozó pero ahí está a mí me gusta me gusta me gusta su madre mira teresa mi amor pero yo me doy cuenta que hay pocos hombres en esa fiesta no hay pocos hombres y había estaba enfrente estaba enfrente felicidades carolina aquí no mi vida me quedé esperando la invitación nunca me llegó quizás fue que me mudé es que no iban a ser la hora loca con la pito y yo soy capaz señores yo soy capaz si me invitan a un cumpleaños así firmar una vaina de confidencialidad no voy a decir nada un contrato lo que sea pero mi amor felicidades carolina aquí no sabes que te queremos que adoramos la pasó y que dj estaba amenizando dj chakira pero una cosita me imagino que ya carolina aquí no feliz cumpleaños y todo esto llegas a víveres del espectáculo por fin y elidad entra o no a ese programa y elidad entró hoy y elidad trae unos días que ve ya estará de vacaciones no sé que el día llegó y me imagino todo va a venir rápido verdad pero elidad la gente los comentarios son positivos ella dice que se siente feliz que le gustaría estar con nosotros vamos a ver cómo se da todo pero esos son los planes bueno quien contactó a elidad para sustituir este a jaimito en el la productora moise va a estar dos días ella va a estar miércoles y viernes pero llegó y recuerde te digo una cosa elidad es su mejor en su mejor momento físicamente tiene un cuerpazo se acaba también obviamente de realizar algunos retoquitos y está muy linda pero ya llevan bien como quien sandra y ella sí sí no no hay inconveniente no hay inconveniente maritales pero recuerden ustedes recuerden oye recuerden ustedes que elidad duró mucho tiempo trabajando en los dueños del circo es una mujer de televisión de televisión es una mujer que se ve bien que la cámara ama yelida mejía mi vida y estar en televisión más en ese horario le puede favorecer y te digo una cosa tiene tiene locutora primero me gusta verdad tiene una voz muy bonita es analítica es inteligente de la idea es una profesional y tiene muchísima experiencia y además que me encanta que esté en el grupo de ustedes que son experimentados que le den la oportunidad y hayan invitado a yelida mejía me parece fantástico yo espero ver el perdón de jessica sí también también la queremos allá pero por otro lado señores alessandra mvp subió un vídeo como narrando una situación que le pasó a su hija siempre tiene un drama que le pasó siempre tiene un drama siempre un drama no 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 tampoco vengan ustedes mi amor acabando a mi amiga alexandra ella sufrió mucho mi amor este fin de semana porque porque su hija estaba para europa y parece como que un inconveniente en la la niña no podía viajar entonces mozar tuvo que hacer todo lo necesario para ir a buscar a la niña y traerla vamos a ver esta una novela de telemundo hola mis amores cómo están primera vez que hago un story time estoy un poquito nerviosa y quiero compartir con ustedes lo que todas las cosas que he estado pasando junto a mi niña y todo eso qué pasa cuando le quiero colocar a la niña el servicio de la zapata porque la niña ya había viajado con la zapata desde la niña salía a las tres de la mañana al aeropuerto ella viajaba de verona a venecia le contraté un chofer y todo para para que la llevara junto a mi madre mi madre era quien tenía que entregar la niña hasta la república dominicana la zapata me la tenían que entregar directamente a mí que soy la madre cuando llegan al aeropuerto la señora del counter le dice a mi mamá dónde está el acta policial sin el acta policial ella no se puede ir que yo sepa no se necesita ningún acta policial ella está regresando a su país a su madre preguntó si se necesitaba algún documento o algo y en todo momento dijeron que no anteriormente la niña ya había viajado así y nunca me pidieron ningún acta policial ni mucho menos porque la niña no está perdida no sé la niña inició a llorar llamaron la policía eso fue una película en los últimos cinco años yo solamente he ido con la niña una vez a europa es que la niña no puede viajar sin su madre o sin su padre o sin ese acta policial se me ocurre llamar a su papá eran como ya eran las seis de la mañana en italia le digo a su papá le explico el problema él me dice que él no sabe exactamente el día me dice yo tengo un compromiso desde que llegó a república dominicana ya yo tengo mi rutina de vuelos desde barcelona a madrid y de madrid a santo domingo y no lo puedo cambiar por lo menos estaba con su papá por lo menos comieron mi mamá se quedó ahí hasta las siete ocho de la noche mi mamá tampoco sabe andar mucho por allá tenía la presión encima porque vuelos lo que más había pero el tema era que para buscarla y traerla yo tenía que conseguir el mismo vuelo los mismos dos vuelos del gran de barcelona a madrid y de madrid a santo domingo de visa presenta mi amor mi amor si yo dice eso públicamente la gente no se entera de esto yo te voy a decir algo yo nunca he estado de acuerdo con que una menor de edad viaje sola y más cuando se trata de unos viajes tan largos yo nunca he estado de acuerdo está muy bien la medida pero cuando es para europa una una azafata me entiende si es una menor de edad es una niña en las aerolíneas pito ya todos hay un personal que exactamente encargado de adores de niños y adolescentes que los transportan pero a veces está mejor cuidado con un viaje tan largo con un empleado con sus padres mi amor un viaje tan largo lo primero es que alexandra ni canta ni baila ni actúa ni presenta porque tú no acompaña a tu hija para europa así es europea porque vete para allá mi amor de vacaciones con tu hija cuando venga a mandarla y después el problema cuáles son los compromisos que la atan exactamente y moza que está con su mujer llamando duro en una vacación en un plan llamarte mi vida para tu hijo y tú está en europa no estaba en su plan y él lo hizo él que por lo menos soltó pero claro para ir mi amor porque su hija claro estaba en el mismo continente de marxé estuvo en un tren un avión y tiene que tener una buena relación ellos mira esa situación tiene que llevarse bien claro esa niña tiene un padre y una madre lo que me gustó es que vi una alexandra en ese vídeo ponme las imágenes vi una alexandra sufriendo vi una alexandra llorando destruida está destruida no está maquillada no se maquilló se peinó se arregló mi amor si ya estuviera sufriendo no se peinan se maquillan ahora si una mujer si una madre cuál es realmente tuviese muy mal por el porque no sabe dónde está su vida yo no sé no pero lo que te digo por eso es burlándome mi amor porque si tu hija duró un tiempo que no podía viajar si no era con el papá a hacer con permiso yo por lo menos mi amor me pellico me pongo mentón en los ojos y mira el fondo también mi amor ella llamó a renebre alberto zaya háganme este vídeo que está iluminado todo todo hecho linda pero ella mostró ella es una producción para un mensaje y ahí no damos cuenta mi amor que número uno no se está llevando bien con el papá de la niña y número dos moza ramada es un padre responsable no le queda de otra no mi amor a ella no le queda de otra que llamarlo a ese y además que quedó claro que la relación entre moza y dalisa súper estable y no hay ningún tipo de conveniente recuerden que también dalisa tiene una hija y que moza también ha dado la cara y dalisa excelente madre y atención a todo el público mi vida que está en sintonía recuerden ustedes mi amor la mega 94.9 mi vida este contenido sabroso y espectacular pronto con ustedes no vemos pronto en providencia no le pide piedras a la luna yo ya soy la luna